Por eso me gusta George de la Selva. ¿Por qué es esa güeya de que Tarzán sale tan valiente y un güeyón tan inteligente criado por monos y una pantera, güeyón? Hay una cosa que se me olvidó decirlo, porque hablamos... Luego lo van a escuchar. Siempre y cuando sepas cómo conjugar lo que vas a decir. Bien. Sí, ojalá. No, si ahora sí como... Vieras hablar como un mico, como Christopher Lambert, güeyón, en Tarzán. Ojalá no, güey. ¿Tú eres más de Tarzán o de George de la Selva? George de la Selva, me gusta. Un tarado de todo lo mayor, güeyón. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Lo que espera, amigo, si vio en la jungla abandonado? Eso mismo, por eso me gusta George de la Selva. ¿Por qué es esa güeya de que Tarzán sale tan valiente y un güeyón tan inteligente criado por monos y una pantera, güeyón? Un güeyón criado en la selva sería como George de la Selva, uno que se anda golpeando en los árboles, güeyón. No, pues está criado en la selva, conoce el lugar, pues, amigo, sabe cómo moverse. Quizás cognitivamente el güeyón, no sé, no se va a resolver un sudoku, güeyón. Pero de cómo moverse en los árboles, no tiene por qué caerse. Ahí fue criado, güeyón. Pero no tiene su cuerpo preparado para eso. El cuerpo se adapta, se va a ir a lo criando. No, no, si es un humano, no es un mono. ¿No sabes lo que le pasa a un humano si se tira de una liana, se parte en dos partes? Son nuestros primos, güeyón. Son nuestros primos. Primos míos no son. El mono y la mona, hasta el día de hoy, hacen monitos, güeyón. Que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. ¿Te acordás de ese niño predicador? Que sea el mono y la mona. Hasta el día de hoy hacen monitos. ¿Sabes lo que pasa a un niño hoy día? En la cárcel. No, estás trimiando. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el viento.